Quizás pasaba a respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó, no estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarle También tenía, ya, mil cosas que gozarte Y frente a mí, hubo cosas que me arrastran junto a ti Quizás pasaba a respirar, solo respirar muy lento Hoy es parte, hoy en cambio Fue la presentación de Melisa, muy emocionada sobre el lesionado Y ahí está su...